Buenos días, bienvenidos a la primera de Expansión. Soy Amayor Mechea. Hoy es martes 23 de agosto y les vamos a contar que las principales constructoras españolas, como ACS o Ferrovial, tienen una cartera de pedidos que roza ya los 200.000 millones de euros. También les vamos a desvelar las condiciones de la nueva hipoteca variable de EvoBank, que se ha convertido en la más ventajosa del mercado y les vamos a hablar sobre cómo está perjudicando la sequía al campo español. Arrancamos hoy contándoles que las principales constructoras españolas han batido un récord. La cartera de pedidos conjunta de ACCIONA, ACS, FDC, Ferrovial, OHLA y SACIR roza ya los 200.000 millones de euros. Esta cifra supone que esa cartera ha aumentado un 17% en el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo del año pasado. Los contratos en el exterior han sido principalmente los que han hecho posible ese notable crecimiento. En algunas compañías, los pedidos internacionales superan el 70% del total. En ACS, el peso de la cartera exterior es especialmente elevado, alcanza el 92%. Hablamos ahora sobre hipotecas porque el mercado hipotecario español, uno de los más competitivos de Europa, sigue ajustando su oferta al nuevo escenario monetario. En este contexto de subida de tipos, Evobanco, una de las entidades más agresivas en el terreno comercial, ha mejorado su hipoteca variable. Hipoteca inteligente es ahora la más barata del catálogo de todos los bancos que operan en España. El Banco Digital de Bank Inter ha rebajado 15 puntos básicos. El diferencial de este préstamo sobre el Euribor lo ha dejado en el 0,60%. De esta manera, Evobanco ha igualado las condiciones que ofrece su competidor, OpenBank, aunque con condiciones de contratación algo más ventajosas. Este verano está siendo el más cálido en décadas y también el más seco. La falta de precipitaciones se ha sumado a la escalada de los costes de producción y esa tormenta perfecta ha provocado pérdidas en el campo de entre el 30% y el 80% en función de los cultivos. Un ejemplo de esa situación es la que sufre el sector olivarero, que es un cultivo clave para el campo español. Se estima que este año la producción se encogerá en 300.000 toneladas. En el sector ganadero, el principal problema es la falta de pastos y el encarecimiento del pienso, por lo que alimentar a los animales ha alcanzado un coste insostenible para muchos ganaderos. Hoy martes, el Gobierno retoma las reuniones del Consejo de Ministros. Sobre la mesa tendrá la declaración de zona catastrófica de varios territorios afectados por incendios y además se dará a luz verde al anteproyecto de ley con el que se aprobará la creación del Centro Estatal de Salud Pública. Tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Colombia, la primera etapa de una gira que incluye también Ecuador y Honduras y con la que el Ejecutivo pretende evidenciar y reforzar el papel de España como punto de lanza en las relaciones de la Unión Europea con América Latina, según Moncloa. En la bolsa ayer el IBEX 35 cayó un 0,64% y perdió el nivel de los 8.300 puntos. La de ayer fue la cuarta sesión consecutiva a la baja del selectivo, la peor racha desde hace un mes y una semana. Financial Times destaca hoy que los inversores están teniendo problemas para mantener su apuesta por el mercado de la deuda europea tras la retirada de salvaguardas por parte del Banco Central Europeo. Y el diario británico también nos cuenta que Elon Musk ha denunciado al cofundador de Twitter, Jack Dorsey, a cuenta de algunas conversaciones que el fundador de la red social mantuvo con los ejecutivos actuales de la empresa en relación a las cuentas falsas. Así se presenta la jornada. Recuerden que tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify, iVoox y Apple. ¡Gracias!